Gloria a Dios mis amados hermanos aquí estamos una vez más a través de este medio contento de poder estar con ustedes a través de este medio me encantaría poder estar con cada grupo familiar pero no puedo estar con todos a la vez al mismo tiempo pero a través de este medio lo puedo hacer así que vamos a gozarnos con otra clase de grupo familiar para que sigamos aprendiendo la palabra del señor que Dios tiene para nosotros y podamos nosotros verdad seguir trabajando transformándonos que es el plan de Dios para nuestras vidas seguimos a tomando nuestra posición en Cristo y ahora vamos a hablar sobre la redención y quiero una vez más que nosotros vayamos a la palabra del señor la misma versículo que usamos la semana pasada segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todos repita conmigo ahí de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esto si podemos analizar este versículo nos damos cuenta de lo que Dios ya ha hecho con nosotros y debemos de enfocarnos ya entonces en esa nueva criatura que Dios acaba de hacer no se siente muchas veces no parece muchas veces pero si Dios dice que somos una nueva criatura usted y yo somos una nueva criatura y la criatura nos habla sobre la redención lo que Dios hizo por nosotros Efesios 1 7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia en otras palabras todo lo hizo Cristo para el perdón de nuestros pecados para que vengamos a ser hijos de Dios todo lo hizo Cristo todo lo pagó Cristo y por eso debemos estar seguros que ya está hecho nuestra posición en Cristo en Cristo Jesús somos redimidos primer blanco redimidos somos redimidos redención la palabra redimir significa rescatar librar y comprar de nuevo siguiente blanco comprar de nuevo una vez más el siguiente blanco es comprar de nuevo como algo que estaba empeñado puede ser redimido pagando la suma requerida del dinero así el hombre perdido en el pecado y sin esperanza por la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del cordero cuando estábamos perdidos en pecado ha sido la gracia el favor de Dios que nos 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 redimió por su sangre del cordero o bien la redención puede realizarse por conquistar al opresor siguiente blanco conquistar al opresor que fue lo que hizo Jesucristo vino y vino y derrotó al enemigo que nos tenía nosotros como esclavos del pecado ahora Juan 8 34 Jesús dijo Jesús respondiendo de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado siguiente blanco esclavo es el pecado una vez más siguiente blanco esclavo es el pecado y eso es lo que éramos nosotros éramos unos esclavos y Cristo pagó con nosotros y pagó con su sangre preciosa no podía pagarse con nada más porque la biblia dice que la paga del pecado es muerte y solamente la sangre de Jesucristo nuestra propia sangre no nos puede limpiar nuestra sangre está contaminada contaminada pero la sangre de Jesucristo era una sangre pura era una sangre del cielo que vino y pagó el precio por cada uno de nosotros romano 6 16 dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis quien obedeceis el siguiente blanco a quien obedeceis el siguiente blanco sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia ahí está la la opción es nuestra la decisión es nuestra qué es lo que queremos el pecado nos lleva a la muerte no no más muerte física sino también la muerte espiritual separados de Dios o sea para ponerlo un poquito más claro el infierno pero tenemos nosotros también la gracia por la obediencia a la palabra de Dios la obediencia a la justicia tenemos la vida eterna romanos 3 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús no hay otra manera en que podamos ser salvos la biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en que podamos ser salvos no hay no existe solamente Jesucristo solamente Jesucristo por eso al cristianismo todo mundo le tiene miedo los ateos los satánicos y todo no le tienen miedo a ninguna religión oriental sus yogas y todas sus cosas no les tienen miedo para nada a no le tienen miedo a esos que adornan a sus dioses no le tienen miedo tampoco a otras religiones a la única que le tienen miedo a la única quiere destruir la única que siempre reprenden y atacan es a la religión cristiana porque saben muy bien que hay poder en el nombre de Jesucristo y Jesucristo vino a redimirnos y que él es el dios todopoderoso y no hay nadie como Jesucristo él es el rey de reyes y señor de señores y nosotros estábamos viviendo así en el pecado viviendo en perdición destinados a vivir eternamente en el infierno pero la biblia dice que Cristo vino y nos redimió y dice la escritura 1 9 corintios 6 11 dice y esto éramos algunos más ya habéis sido lavados santificados justificados en el nombre del señor y por el espíritu de nuestro dios eso es lo que somos hoy una nueva criatura en Cristo Jesús y tenemos que tomar esa posición y todos los días en oración decir nosotros yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús no se trata de lo que yo hago se trata de lo que Cristo hizo y eso empezará a transformar nuestras vidas teniendo comunión con nuestro señor que nos limpió aleluya y paga un precio por nosotros ahora vemos los beneficios de la redención el primer beneficio que nos trajo la redención fue un cambio de un cambio de dueño dueños el siguiente blanco un cambio de dueño romanos 14 8 dice pues si vivimos para el señor vivimos recuerde eso vivimos para el señor Jesucristo y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos somos de Jesucristo recuerda cuando venimos a Cristo nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús le dimos nuestra vida nuestra vida pertenece a Jesucristo hoy en día y hay que empezar a vivir ese nuevo tipo de nuevo tipo de vida esa nueva vida que Dios nos ha dado y luego el segunda cosa beneficio del de la redención es el perdón de los pecados el perdón en unos siete el versículo que leímos dice en que tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia el favor inmerecido el favor que no merecíamos y Dios no lo dio que otra cosa tenemos tenemos libertad de la maldición de la ley sabe la ley la ley judía tiene muchas maldiciones pero dice la biblia en gálatas 3 3 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero y si tú vas a ver el 28 capítulo 28 del libro de autonomio del 15 al 35 ves la maldición de la ley maldito serás maldito será tu entrada y tu salir maldito el fruto de tu vientre maldito todo maldito por desobedecer la ley pero también tienen las bendiciones por obedecer la ley so ahí en de autonomio nos habla de quitó la maldición pero la bendición la dejó es una bendición romano 6 17 el 18 dice pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia siguiente blanco siervos de la justicia porque servimos a Dios hoy porque buscamos a Dios en oración le oramos con Dios porque queremos conocerlo más y estudiamos la palabra de Dios por eso servimos cuando le hablamos a alguien del amor de Dios y le podemos decir a alguien mira Cristo te ama Cristo te perdona tus pecados no importa qué pecado sea Cristo perdona tu pecado no importa cuál sea Cristo lo perdona y eso lo tenemos nosotros que tener bien en cuenta servimos nosotros a Dios y le servimos anunciando quién es Jesucristo ahora tomando nuestra posición de redimido eso eso es algo que tenemos que tomar es bien importante tomar nuestra posición no es nada más saber quiénes somos sino tomar la posición tú puedes ser heredero de una casa pero si no tomas posesión de esa casa de qué te sirve saber que tienes una casa si no has tomado posesión de ella de qué te sirve saber que tienes un carro si no tomas posesión de ese carro lo mismo nosotros tomando nuestra posición redimidos en Cristo para poder ser bendecidos tenemos que por medio de la fe darle gracias a Dios que ya no somos lo que éramos y darle gracias a Dios porque somos sus hijos y anunciar a todo mundo somos los hijos de Dios somos los hijos de Dios repita conmigo hasta somos los hijos de Dios una vez más somos los hijos de Dios ahora tómelo personal y diga conmigo yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios so primera de Corintios 6 20 dice porque habéis sido comprados o sea redimidos por precio glorificada siguiente blanco glorificada pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios no nos olvidemos nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu deben de ser de Dios y todos los días debemos presentarlo al Señor y Romanos 6 12 al 14 dice mire no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias en sus tentaciones en sus deseos desordenados quiere decir eso ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia entonces tenemos un trabajo que hacer y empezar nosotros a alejarnos más cada día el pecado es del diablo siguiente blanco del diablo es lo más claro que lo puedo decir el pecado es del diablo si él te tienta cuando nosotros caemos en la tentación hacemos el pecado del diablo nuestro oiganlo bien hacemos el pecado del diablo nuestro siguiente blanco nuestro bueno tenemos que tener cuidado y rechazar y Santiago 4 7 dice someteros pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros adelante mis hermanos tomemos nuestra posición en Cristo somos redimidos tomemos nuestra posición de redimidos somos hijos de Dios tus pecados son perdonados alejémonos de todo eso y sirvamos al señor Dios les bendiga adelante mis hermanos sigamos creyendo sigamos creciendo en el nombre de Jesucristo aleluya recuerda y tu grupo familiar invita a alguien a tu grupo hay gente que está necesitada necesitan 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 al señor Jesucristo no necesitan morir e ir al infierno ellos pueden ir al cielo háblales y diles que Cristo los perdona sus pecados que Cristo los ama de todo corazón es lo más lindo que les puedes decir y que no hay ningún pecado no hay nada que Dios no pueda perdonar en el nombre del señor adelante y recuerde los domingos véngase a la iglesia nueve y media de la mañana estaremos aquí bendiciendo el nombre del señor invita a alguien también a la iglesia alguien que necesita de Dios aleluya y Dios está mirando todo lo que hacemos cuando tomamos nuestra posición de que somos hijos de Dios Dios te bendiga nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar estamos aquí reunidos en un mismo sentir como en pentecostés en un miga de corazón anhelamos la promesa con fuego abrazador que tu espíritu descienda y todos seremos llenos y en este lugar Anhelamos la promesa Como un fuego abrazador Que tu espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento de esos ojos aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento rezo sobre aquí Abre los cielos otra vez Como en pentecostés Ven y en este lugar Cuando llegó el día de pentecostés Todos estaban unidos Y en un mismo sentido De repente vino del cielo Un viento recio Y en toda la casa Y todos Y todos Fueron llenos del Espíritu Santo Todas las naciones serán llenas Amor Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Viento rezo sobre aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento rezo sobre aquí Abre los cielos otra vez Como en pentecostés Ven y en este lugar Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu poder Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder ¡Joder! 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 Gracias.